¡Hola, qué tal! Los saludo desde el Monumento a la Revolución, pues justo es aquí donde todas estas personas amantes del terror se reunieron para la novena marcha zombie de la Ciudad de México, la más grande de todo el mundo. La convocatoria se realiza año con año mediante las redes sociales. El fin de esta marcha es recolectar alimentos para personas en condiciones de inseguridad alimentaria y, por supuesto, la diversión familiar. Un escaparate que nos invita al apoyo y al mismo tiempo nos relaja la mente. Todo el contingente zombie lleva tres valores fundamentales que invitan al humano a seguirlos por igual. ¡La violencia! ¡Un zombie no agrede a otro zombie! ¡La no discriminación! ¡Porque un zombie muerde parejo! ¡No le importa si es niño, pobre, rico o pobre! ¡Y la integración! ¡Porque un zombie no mata! ¡Haz un nuevo zombie! ¡Un nuevo amigo! Diversión, gritos y mucho desmadre sano es lo que se vivió en esta marcha. Aquí no gritaron fuera Peña o fuera el Estado. El grito era... ¡Cerebros! 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 Necesitamos el kilo de arroz, el alimento enlatado para tener que tener cerebros que comer el día de mañana. Todo lo recaudado va a niños en pobreza alimenticia. A través del Banco de Alimentos unidos distribuimos y transformamos para que tengamos cerebros grandes y jugosos. Y así es como terminamos esta marcha zombie en la Ciudad de México que sin duda quedó infestada. Esto es la Marcha Zombie 2016 para el director de Tuxpan. Soy Gregorio Calvillo. ¡Nos vemos! ¡Adiós!